Hola queridas amigas, aquí me tenéis con un vestido espectacular al que voy a asistir a una boda es un vestido elegante, de palabra de honor, voy a llevar mi misma melena y la verdad es un vestido que tiene muchísimo movimiento, como podéis ver ¿veis? es un vestido con mucho movimiento, de cintura estrecha, ¿veis? la cintura se estrecha muchísimo, es un palabra de honor, queda sumamente elegante los escotes palabras de honor, además cuando tenemos una edad como yo, que tengo 62 años pues nos quedan y nos favorecen bien estos estilos, nos quedan muy bonitos ¿veis? para caminar, nos va bien para bailar, es decir, cha 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 cha, que ritmo cha 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 cha, que ritmo cha 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 es un vestido apto para ir a una ceremonia, para ir a una boda, para ir a, bueno, a una primera comunión, no pero no me digáis que no queda bonito, queda precioso y espectacular naturalmente lo voy a subir a, tengo tiktok y tengo también instagram si os queréis poner, bueno, en instagram prácticamente no lo utilizo pero mi tiktok, si me buscáis, es tan como se se llaman y allí de verdad me veréis haciendo vídeos de bailes, vídeos de maquillaje, vídeos de muchas cosas pero yo, ante todo, quería enseñaros bueno, ahora mismo voy a ponerme un poco de puntillas porque no llevo tacones, entonces es para que me veáis ¿veis qué estilazo tiene? al movimiento cómo se mueve es que es un vestido espectacular incluso para bailar, aunque tengas que bailar bachata o tengas que bailar un rock and roll fijaros qué bonito y qué cuerpo hace, qué cintura elegante es muy elegante yo lo encontré al precioso, aquello de put to play my man bail put to play my man na 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 es cierto que ahora yo, como siempre, yo no descarto nunca aunque llevo el pelo esto es una prueba, ¿vale? esto es una prueba para una boda pero yo nunca descarto el hacerme más rizos todavía de los que llevo porque yo no cambio o sea, yo tengo mi melena y me gusta muchísimo pero fijaros fijaros qué lateral queda, qué bonito qué bonito queda del otro lado y bueno, no voy a daros la espalda porque entonces la espalda acaba en recto a mí lo que me gusta es este vuelo que tiene abajo el vuelo es precioso Y además, fijaros, mirad yeah, na na esta es una mujer que camina elegante es decir no es por nada pero las mujeres tenemos que caminar de una forma elegante cuando entramos en una fiesta es decir, entrar elegante elegante así Sí.